Expertos y autoridades de salud han alertado sobre la posibilidad de que en los próximos meses se presenten nuevas olas o repunto de contagios por coronavirus en las diferentes ciudades del país. Por eso es necesario tomar todas las precauciones necesarias, sobre todo en el uso de los elementos de bioseguridad. ¿Cuándo se espera que sea este segundo pico de la pandemia? Le preguntamos a Giovanna Lucini. Adelante. Hola, ¿qué tal? Aníbal, televidente. Según las autoridades de salud de Bogotá y también del país, se estima que un segundo rebrote se podría presentar en el mes de noviembre. Por eso es muy importante las recomendaciones sobre el uso correcto del tapabocas y también cuáles son más efectivos que otros. Para ampliar esta información me acompaña una experta en salud ocupacional. Bueno, hablemos de cuáles son esos tapabocas indicados para las personas. Giovanna, muchas gracias. En el mercado vamos a encontrar tres tipos de tapabocas y respiradores. Los tapabocas convencionales son los que vienen fabricados en un material antifluido o internamente tienen una capa que no nos está protegiendo contra el posible contagio de virus, bacterias o en este caso del COVID-19. Solo me protegen de mi exhalación a las otras personas con las que yo estoy expuesta. Existen mascarillas quirúrgicas que vienen fabricadas con tres capas y usualmente las utilizan las áreas de apoyo en el tema de la salud. Lo más importante es utilizar respiradores que vengan certificados KN95 porque internamente traen capas filtrantes que nos dan una eficiencia casi del 94% y cualquier tamaño de partícula. En este caso la partícula del COVID llega a ser de 5 micras. Listo, perfecto. Muchas gracias. También importante también recomendación y es que el tapabocas debe cubrir tanto boca como nariz para evitar el contagio y que esas partículas entren y afecten, por supuesto, nuestra salud. También muy importante y es entender qué tipo de tapabocas nos están sirviendo para evitar un posible contagio de COVID-19. Bueno, Giovanna, muchas gracias. Nos vemos más adelante.